Lunes, lunes de poner el arbolito, pero lo mejor es que hay SPDRAM. El Tribunal de Apelación de Competencia del Reino Unido dio su visto bueno para el avance de la demanda colectiva interpuesta a nombre de más de 9 millones de jugadores que se consideran estafados por los precios de la PlayStation Store. Sony podría pagar 7 mil 900 millones de dólares en caso de perder, es decir, tres precios más inflados que peso pluma. Naughty Dog dio más información sobre el remaster de The Last of Us Part II. Confirmó que en el modo roguelike no return podemos jugar con Dina, Jessie, Lev, Tommy y en el futuro anunciarán a más personajes. También comentó que habrá capítulos extra que quedaron descartados en la historia original. Se viene el regreso de Joel versión zombie. El PlayStation Portal se agotó en tan solo dos días en el mercado y cada unidad se vendió en 199.99 dólares. ¿Pues solo listaron 5 o qué? Lo que pasa es que los revendedores se dejaron venir como buitres y compraron varias unidades para después postearlas en eBay por más del doble de su precio original. Los rugidos de tripa más ruidosos de la historia. Después de que PlayStation comprara a Savage Game Studios en agosto de 2022, la compañía ha pasado por cambios importantes. Primero perdió a su jefe y después a su directora general. Ahora, debido a una reestructuración, cambiaron de imagen y nombre y se llaman Neon Koi. Lo hicieron para que Sony no lo reconozca y deje de correr a sus directivos. Otro de los estudios que PlayStation compró hace tiempo es Housemarque, responsable de Returnal. Por medio de un comunicado, la compañía anunció la salida de Harry Kruger, quien trabajó ahí durante 14 años y también fue director del Roguelike. Se anda más al lado que Eugene de Hey Arnold. Bueno, no todo está perdido. Bonnie Jean Ma, gerente y directora narrativa de la franquicia Gears of War de The Coalition y algunos títulos de Warhammer 40.000, publicó en sus redes sociales que se unió a Sony Interactive Entertainment Santa Mónica, estudio encargado de God of War, aunque no específico en qué proyecto trabaja. Conociendo a PlayStation la corran en una semana. Te invitamos al Discord oficial de Level Up, la comunidad más feliz del universo. Es un grupo moderado por la misma comunidad donde no se tolera la toxicidad. Ven, diviértete con la comunidad y quédate con los ofertones en las level ofertas. Checa el link aquí abajo en la descripción. Para sorpresa de nadie, EA Sports FC 24 fue el título más vendido en Europa durante octubre. Lo que sí llamó la atención de hasta la mamá de Ubisoft es que en segundo lugar estás Assassin's Creed Mirage, seguido de Marvel's Spider-Man 2 y después Super Mario Bros. Wonder. Basim declaró, manos les faltaron para acabar de pellizcármela. Por parte de las consolas, el PlayStation 5 registró en Europa un aumento de sus ventas de 143% en comparación con octubre de 2022. Del otro lado, las ventas de Xbox Series X y S fueron a la baja 52% si las comparamos con las del mismo periodo del año pasado. El Switch también cayó 20%. Lo bueno es que trajimos paraguas para todos los lloros que se vienen. Un análisis reveló las empresas con mayores ingresos en videojuegos durante la primera mitad de 2023. En primer lugar está Tencent y le siguen Sony, Apple, Microsoft, NetEase, Google, Activision Blizzard, EA, Nintendo y Take-Two Interactive. Eso sí, si contamos la compra de Activision Blizzard, Microsoft se queda con el segundo puesto. Son matemáticas, hijo. El presidente de Contenido y Estudios de Juego de Xbox comentó que su objetivo es lanzar un título grande cuatro veces al año y puso de ejemplo lo que hicieron con Starfield y Forza Motorsport. Comentó que en 2024 esperan hacerlo con ARA, History Untold, Towerborn y también mencionó a Senua Saga, Hellblade 2. Señores, es de mi agrado anunciarles que volvió la fe. ¿Será que lo oficializan de pronto? El director de Windows Central comentó que Xbox estará presente en The Game Awards, a diferencia del año pasado. Eso sí, advirtió que la compañía puede tener anuncios menores y que es mejor que los fans controlen sus expectativas en cuanto a noticias AAA. Hellblade 2, Gears 6, Halo 7 y más sobre el nuevo Fable, ok, lo tengo. A Game of Ghibli le sigue lloviendo hate por The Game Awards, así que se le va a decir que 2023 tuvo juegos extremadamente buenos y que si no nominaron a uno de tus favoritos es porque tal vez se quedó en el lugar 6 o 7. Comentó que habrá una categoría especial para los fanáticos. ¿Tanto pedo para que Tears of the Kingdom sea goti en ambas ramas? Tras varias polémicas e incertidumbres, OpenAI había anunciado el despido de Sam Altman y Microsoft activó el Money in the Bank y lo contrató como director general de su proyecto de inteligencia artificial, pero OpenAI se arrepintió y sintió la presión social, por lo que volvió a contratarlo. Ni las novelas turcas que ve mi mamá están tan enredadas. ¿Cuál fue el drama aquí? Después de que OpenAI despidió sin previo aviso a Altman, varios trabajadores presionaron para que lo recontrataran y así fue. Supuestamente su despido se debió a que descubrieron que uno de los proyectos de AI en los que trabaja Sam es muy peligroso para la humanidad. Hay como cinco películas de Terminator que nos lo advirtieron. Durante las últimas semanas se ha rumorado la cancelación del remake de Star Wars Knights of the Old Republic, pero uno de los periodistas más confiables de la industria comentó que dos empleados de Saber Interactive se contactaron con él y le dijeron que siguen trabajando en el proyecto. Le dijeron, son carreras, no carreritas. Mejor tarde que con sueño, Milik. Toda la vida pensamos que Shigeru Miyamoto dijo la frase, un videojuego retrasado puede ser eventualmente bueno, un juego malo es malo por siempre. Pero una investigación descubrió que quien lo dijo fue la directora de proyectos en Origin Systems. La frase que en realidad es de Miyamoto es la de, el que no tranza, no avanza. Un ex empleado de Rockstar que trabajó en varios juegos de la compañía compartió detalles sobre su desarrollo y también información de proyectos cancelados. Esto provocó el enojo de la presa ya que pidió que cierre el pico. Eso mismo indignó a los fans que piensan que lo están censurando. Que no les sorprenda si mañana se suicida de siete balazos en la espalda. ¿A qué juegos cancelados se refiere? Uno de ellos era un título de supervivencia con zombies. Su desarrollo empezó después del lanzamiento de Vice City y tomaría lugar en una isla de Escocia llena de neblina. Lo trabajaron por un mes, pero lo cancelaron debido a que la idea parecía deprimente. Y el final de Red Dead Redemption 2 es un paseo en el parque, ok? Un reportero compartió un video en donde jugaba Assassin's Creed Odyssey y al ingresar en el mapa le apareció un anuncio muy invasivo con una oferta para adquirir Assassin's Creed Mirage con 20% de descuento. La publicidad tenía una opción de salir o de ir directo a adquirir el juego. Ni el YouTube naranja se atreve a tanto con sus anuncios. Al menos los pone del adicto. Los fans cuestionaron a Bloober Team sobre si el remake de Silent Hill 2 sigue en pie o fue cancelado, debido a la falta de noticias y actualizaciones. El estudio respondió que aún trabajan en él y que ellos solo se encargan de su desarrollo. La distribución, comunicación y mercadeo corre por cuenta de Konami. Eso lo explica todo. Desde el 20 de noviembre Steam dejó de recibir pagos en la moneda local de 13 países de Latinoamérica, así como en Turquía y más territorios. Este proceso de dolarización hizo que los precios de los juegos en territorios como el argentino se dispararan hasta en 4298 por ciento. Sí, no sé si comprar el Bioshock e infinito una casa. Un reporte señala que Destiny 2 ha tenido una baja considerable en cuanto a su número de jugadores. En Steam, según los datos de Steam Charts, el título experimentó una caída de 28.53% de usuarios en octubre y en los últimos 30 días ha sido de 18.61%. Esto puede deberse a los despidos polémicos del estudio. Háganle una limpia a PlayStation pero en FA. ¡Listo! Ahora eres experto en despidos, inteligencia artificial y limpias, Speedrun.